que lo que es charlisitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecnol charlis y bien así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos modificar lo que es la pantalla de desbloqueo de nuestro dispositivo a un 100% o sea que se vea super cool así que si ustedes quieren saber cómo personalizar su pantalla de desbloqueo continúen en el vídeo y también si quieren personalizar su teléfono así con esta personalización como la tengo yo pues le voy a dejar un videito ahí en la descripción del vídeo para que puedan personalizar su teléfono al máximo y sacarle el máximo provecho pero antes de mostrarles cómo hacer todo eso quiero mandar un saludito rapidito para mi gente becha que van a seguirme a mi página de instagram arroba tecnol charlis rd así que den para instagram a seguirme también va a encontrar mis demás redes sociales y en la descripción del vídeo como grupo de whatsapp grupo de canal de telegram página de facebook y todo eso así que saluditos para cristian roberto maría esteban ania jonai que emily danitza aileen y saludito para pablo andrés además personas su saludito en un próximo vídeo así que ya saben deben para instagram seguirme entonces mi gente como nosotros podremos personalizar lo que es la pantalla de desbloqueo simplemente desde aquí podremos modificar algunas cosas desde la pantalla de desbloqueo simplemente la dejamos presionada y aquí se va a habilitar la opción de edición por ejemplo y acá tenemos esto lo que es el reloj podemos modificar lo que son el estilo del reloj como pueden observar ahí ahí pueden cambiar cualquier estilo que se quieran como podemos observar pueden cambiarle lo que es la fuente del reloj como están viendo ahí cambiarle el tamaño y lo quiere más grande y lo que era más chiquito y todo eso estos son los estilos que tienen por ahí en el apartado del reloj en mi caso yo tengo este que lo he creado así que vamos a mostrarle más adelante cómo pueden crear su propio reloj desde cero también pueden modificarle cambiando el color como podemos observar ahí pueden cambiar el color de su reloj ahí y de esta manera ustedes podrán modificar eso por acá tenemos lo que son las notificaciones por ejemplo o sea vamos a ver las notificaciones ya desde desde los ajustes de pantalla de bloqueo para ver más opciones de las notificaciones pero aquí ustedes pueden elegir si quieren que simplemente se vean en los iconos de las aplicaciones o que se vean así más o menos pero pueden ocultar de lo que es el mensaje de la pantalla de desbloqueo también podremos cambiar lo que son estos iconos de aquí abajo si ustedes quieren cambiarlo por otro simplemente le dan y ahí escogen cualquier iconos de cualquier aplicación que ustedes quieran que se abra desde la pantalla de bloqueo y simplemente para guardar le dan inicio entonces como nosotros también pueden modificar lo que son los fondos de pantalla por acá tienen estos fondos de pantalla estos son fondos de movimiento acá tienen esto que son nuevos de igualdad es 5.0 y estos colores y estos servicios de fondo de pantalla también pueden agregar su fondo de pantalla directamente desde su galería como puede observar que le sale lo que es la galería entonces ella para nosotros por ejemplo tenemos esta opción que si pulsamos acá al reloj no van a salir estos widgets que están súper cool como pueden observar tenemos este para grabar que el espacio del teléfono que la tiempo música y así simplemente para ustedes ver esos widgets le van a dar acá a la hora y ahí se va a desplegar todos esos widgets entonces cómo vamos a activar esos widgets para eso vamos a los ajustes nos vamos a la pantalla de bloqueo y aquí tenemos esta opción vámonos a acá donde dice widget y aquí ustedes van a activar los widgets que ustedes quieran por ejemplo el de la música el del clima bienestar digital y así si quieren que se muestre cuando tienen la opción de always on display o sea siempre la pantalla encendida si quieren que se muestren estos widgets la activan ahí solamente tenemos estos widgets por el momento así que faltarían algunos y ahí ustedes van viendo y lo que les decía ahorita para las notificaciones no vamos a acá donde dice notificaciones para mostrar y aquí ustedes pueden elegir si quieren que se muestre el contenido o lo quieren ocultar o sea si quieren que solamente se la notificación pero sin el mensaje y ahí ustedes lo pueden activar aquí tienen notificaciones para mostrar si solamente de alerta o notificaciones silenciosas y ustedes eligen las opciones que ustedes quieran entonces ahora vamos a mostrarles cómo podremos crear nuestro propio robot o modificarlo o ver más opciones para eso vamos a necesitar lo que es el blog que es una app de del galaxy store sea de la aplicación de tienda de o sea de la tienda de samsung y ustedes van a van a ir ahí al galaxy store se la descarga si no la tienen y vamos a usar este este módulo que es el blog face pero van a instalar también en caso de que en su país no esté disponible lo que es el club pues se les dejaré un vídeo ahí en la descripción del vídeo de cómo lo pueden obtener en sus en su país así que vayan a la descripción y véanselo también se lo dejo por ahí en la tarjetita entonces una vez ya ustedes hayan descargado el módulo de cloud face vamos a darle acá si ustedes quieren modificar lo que es el always on display o la pantalla de bloqueo en mi caso vamos con la pantalla de bloqueo vamos a abrir el módulo y vamos a esperar a que caiga entonces como pueden observar este fue el que yo hice pero si ustedes le dan en face aquí le van a salir todos estos módulos que están por ahí como pueden observar estos son unos pequeños módulos indica módulos unos pequeños tipos de reloj que ya vienen por acá predeterminados si ustedes quieren elegir pueden elegir cualquiera de eso también le va a permitir cómo modificarlo también por ejemplo digamos que ustedes quieran editar este para aplicarlo aquí ustedes lo van a poder a ver no parece que no lo permite como modificarlo pero si pueden crear su propio reloj por ejemplo yo creé este acá tenemos otro de otros estilos acá en watch que serían esto así y hay parece que se salió entonces si ustedes quieren como crear un propio reloj que sea su estilo entonces para ustedes crear su propio reloj le van a dar acá en este signo de más y como pueden observar aquí sale este predeterminado que lo podremos modificar por ejemplo y si queremos modificar lo que es la hora acá o sea el relojito le vamos a dar ahí donde dice más y acá ustedes lo pueden cambiar si lo quieren análogo o si lo quieren digital entonces saldría así de esta manera no sé por qué no se quiera quitar el fondo de abajo pero ahí usted lo va modificando pueden cambiarle lo que es el estilo ahí como ustedes quieran también todas estas opciones por ejemplo si quieren que salga la fecha aquí pueden seleccionar el día de esto que están aquí si quieren solamente es algún día que salga de este formato y así como pueden observar por ejemplo que tienen estas opciones si quieren que se vea así o si quieren que se vea así pueden seguir agregando más cosas por ejemplo pueden agregar lo que son imágenes de esta que está aquí o simplemente pueden agregar una imagen desde la galería donde de aquí a este botoncito ahí como podemos observar tienen varios varios hemos y para agregarle acá y pueden agregarle lo que son y por ejemplo acá tienen estos gifs que ustedes no pueden agregar manipular lo donde ustedes quieran y ubicarlo en cualquier lado que ustedes quieran ahí pueden modificar todas esas opciones también pueden ponerle esto es para si ustedes quieren poner cualquier texto ahí ven como podemos observar ahí se pone le pueden cambiar el color y todo eso entonces una vez que ustedes hayan hecho todo eso pensé que bueno no se guardó pero ahí ustedes le va a salir acá y ahí simplemente lo pueden aplicar a la pantalla de bloqueo de su dispositivo y ahí ya ustedes podrían modificar todas esas opciones así que de esta manera ustedes podrán modificar o sea personalizar a su gusto lo que es la pantalla de bloqueo así que espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que recuerden suscribirse al canal dejar su like comentar y compartir el vídeo así que nos vemos en un próximo videíto bye bye y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.